Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 to die El capítulo anterior lo dejé, bueno, lo dejé, tú sabes, aquí en el pueblo este de aquí Yo seguí mirando, seguí mirando, seguí mirando, pero no había absolutamente nada Di una vuelta muy tonta Vamos, que eso, me quedo una exploración en carretera y con la moto y esto no tenía ni chicha ni limonada Y así que dije, me vuelvo a casa y vamos a ver cómo es la horda, la horda del día 21 Nos queda poco tiempo, así que lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a coger un poquito de hierro, no me acuerdo cuánto era Vamos a coger un poquito de cuero, vamos a hacer una ballesta nueva, esta la vamos a romper Ah no, no puedo, bueno, bueno, hacemos otra Y bueno, vamos a armarnos un poquito Esto ya lo podemos guardar aquí, esto lo podemos ya guardar acá Y vamos a ver que, vaya, casi casi ya 500 Esto lo podemos quemar, supongo que sí Lo voy a echar por aquí entre todas las cosas que estoy haciendo para levear Me he puesto a subir el tailoring con esto Y bueno, vaya a ver Que esto, con tu sigue 5, 5, 4 No lo comparamos con esto y esto es mucho mejor Mucho mejor, no da tanta temperatura Pero, bueno, no, esto da lo mismo El problema viene con los pantalones Que es diferente Sí, bueno, esto lo vamos a dejar aquí Pantalones, si es verdad Que es diferente, el pantalón da 3 de temperatura Si no recuerdo mal No tengo pantalones aquí, sí, aquí para comparar Vale, esto da más defensa, como veis Y siendo, fijaos Siendo mucho peor Siendo mucho, mucho, mucho peor Bueno, vamos a hacer unos pantaloncitos curiosos Ya dentro de nada viene la horda Así que tenemos que estar ya atentitos Scrap Scrap No, no, era el crasear Bueno, comparamos en todos los aspectos Menos la temperatura Es mucho mejor Bueno Vamos a coger más luces Tengo aquí hecha más luces 8 Vamos a cogernos nuestras queridas armas De todo lo que he podido reunir Esto es lo mejor que hay No es que sea gran cosa Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así No queda otra Bueno, pistolita Esto Las armas cuerpo Cuerpo por acá Rifle aquí Municiones O municiones Escopeta Y rifle de caza Virote tenemos Ya en menos cuarto Vamos a ir colocando los focos Porque ya Nos van a venir Y quiero tener todo esto Vale Bien Aquí mismo Este Creo que va a ir bien aquí Sí, que es más o menos La mitad Este También Aquí Está lloviendo, creo Este, aunque vaya aquí Vale Perfecto Bueno, ya estamos Guardo este foco Vamos a ver Cómo va a ser la horda Que nos va a venir Estoy muy Muy nerviosillo Porque no sé Qué es lo que Se nos va Qué es lo que se nos va Pone enfrente Así que Ya mismo Tenemos aquí Está lloviendo Esto queda muy Abismo de helm Ya Digo Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ver Si aguantamos Hay un zombie Maravilloso Ahí viene Sí Ahí viene Hostia Cómo se escucha esto Por Dios Bueno tú Intenta subir Gordera Ya tenemos ya Polis Polis Asqueroso Quieres morir ¿Dónde estás? Se ha suicidado Oh Esperad Parece que la escopeta Si no le subimos Ya me advertiste Que o le subía Las cosas A la escopeta O están hacia daño Bueno El mar Que hice de destaca Está sirviendo Oh Venga No, no, no No me da tiempo Tío Madre mía El zombie El zombie Está aguantando Están aguantando Lo que no hay escrito Dios Esto no tiene nada que ver Con otras hordas Esto ya es Más intenso Podemos tumbar Alguno Otro feral Podemos tumbar Alguno Antes de que venga Poli No Venga Tengo que matarlo Tengo que matarlo El daño Que nos ha hecho La explosión El daño Que nos ha hecho Que nos ha hecho La explosión Aquí no 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 consigo matar Al gordo Tío Y es que Este rifle Tiene una Recarga Muy lenta Aquí Cuidado Cuidado Que tenemos Este Mira Este Mira 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 Ay pájaro Que te falta Una pierna Uy Acojona Acojona Una mejilla Si 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 Que a cojones El fera Por cierto Yo pensaba Que le iban a hacer Un Rediseño Al zombie Feral Pero Pero veo Que Estoy viendo Que no Voy a tener Que subirle Punto Al Rifle De caza Porque está Claro Al rifle De caza A los Rifles En sí Espérate Tengo aquí Si no recuerdo Mal Ay amigo Que se me Olvida Cogerlo Venga Esto Vamos a usarlo También Y esta Arma Ha hecho La skill De cargar Con el Hunting Rifle Toma ya Me lo he cargado Bien No me queda Matar Un feral Fijaos Como los zombies Buscan La La Maneja Que ya Pero tú Cómo vas a correr Sin piernas Tío Es un poquito Un poquito Tafa A ver si conseguimos Matar un feral Y conseguimos Hacer la quest Este parece Que ya está Muy tocaete Toma ya Hicimos la quest Hostia La sombra La sombra Que se proyecta Bien Ya Ya No eres nada especial No 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 Muy bien Muy bien Uff Hombre Ahora entiendo Por qué decíais Que esto no se podía aguantar Continuamente Claro Esta Esta horda No Esta horda No se puede aguantar Oh oh Uy No se puede aguantar Continuamente Ni Ni de coña Ni de coña Vamos ¿Están muertos? No Vamos a juntarnos Aquí Eh Vamos a movernos Madre mía ¿Dónde estás? Ahí te queda No veas No veas Vamos Los ataques aéreos Eh Jopeta Pues Si que me han dejado Estusión un asco Eh Vaya Masa Nerviosa Oh Eso no me gusta Eh Lo que veo ahí Han hecho ahí Una especie Como de boquete O algo Pah Los han bien arrastrado Es un horror Eh Si me ponen a moverse así Es una pesadilla Venga Sacamos bien Eso está bien Y vamos a hacer que se vayan mirando para acá Si dando al pincho más que a No lo que aguanta esta gente Eh Pero lo que os estaba diciendo antes Yo pensaba que la habían La habían remodelado El zombisferal Que la habían cambiado Y eso Pero no No Por ahora en este alfa Parece que se queda así Muerto uno Ah Que está subiendo La cuestecita Hombre Es encomiable La verdad Uff Hemos aguantado Una noche Lluviosa Porque parece que no vienen Parece que no vienen más Toma ya Sin cabeza Fuera Y te has caído en medio de los pinchos Por nada Mira pues ya está Lo bueno que es Tenemos todo perfectamente iluminado Todo perfecto ya Para que se vea muy bien No como me he pasado la otra vez En el Balmob Que se me ha olvidado poner los focos Y bueno la verdad Que esta vez Tío Pero como te aguanta tanto Vale Como yo soy un genio Vamos a hacerlo Vamos a hacer genialidades Después de haber usado Tanto el rifle Vamos a subirle Los puntitos al rifle A ver Porque soy un genio Aquí hay uno que dice Mejor plomo Que muerto Hago más daño Vale Bien Ah Que necesito ahora Habilidad con rifle Liber 20 Vamos a ver Este tipo de arma Es un rifle Esta Rifle Si Parece que es un rifle Pero no parece que Este no parece que Suba mucho Mira que lo he usado Bueno Este y el otro Tiene un team rifle Habrá que usarlo mucho más Vamos Digo yo Pues nada Pues se puede decir Que la horda De hoy Ha terminado Pero no por ello El capítulo Vamos a ver Aquí tenemos un montón De cues Yo os digo A partir de mañana A partir del siguiente capítulo Vamos a mirar Cofre del tesoro Vale Aquí hay cofre del tesoro Y lo vamos a ver A ver que es lo que tenemos Ya que tenemos Quality y yo Al 3 Y vamos a tener Unos días tranquilitos Después de la horda Vamos a ver Vamos a ver esta misión Por ejemplo Queridos Queridos Subvivientes Si no han contado esta nota Mata un screamer Ah en menos de 20 minutos Estoy jodido Bueno podríamos ser Lo de las antor Ah los fuegos Los fuegos Los fuegos Todos los fuegos Funcionando a tope Venga Tú Funciona Uy Me está nevando Dentro de la casa Que incorrección Vamos a hacer fuego A ver si podemos Traer a la gritona Ah y también voy a probar Otra cosa Bueno Esto Está bien ¿No? Si Tiene aún bastante piedra Y estoy haciendo Más cemento ¿Por qué estoy haciendo Más cemento? Se escucha como Si tuviera nieve aquí Vaya plan Eh Madera Voy a coger madera Y vamos a tener Aquí puestos los fuegos Hasta que venga Alguna gritona Y nos la cargamos Bueno También os quería enseñar Uy Que guapo Cuando nieva y eso Antes de Antes de que vengan Las gritonas Os voy a enseñar También Como llevo El túnel Túnel Una Estoy siguiendo El plan inicial ¿Vale? Como si hubiera Horda infinita Como una ruta De escape O de distracción A las hordas Como veis Esto tiene bastante ¿Vale? Esto ya es el fondo ¿Veis? Sigue nevando Como veis Nieva también Debajo la tierra Da un poco de yuyu Y bueno Aquí tengo puesta Una moto Para Cruzar el túnel Porque Veis Es Eh Un poco largo Y aquí justo Termina el túnel Que está A una Aproximado ¿Veis? O sea que Me queda poco Para llegar al desierto A ver si por aquí He encontrado Más chapapote O hago aquí Otra fortaleza Para enfrentarnos De otra manera A las hordas O lo que sea Lo chungo aquí Es claro Como volver Hay que hacer Unas maniobras Un tanto estúpidas Debería de ensanchar Un poquito más El túnel Pero claro Si lo que quiero hacer Primero un túnel Si estáis viendo Que hay un montón De vetas De carbón Mineral Y recursos Vamos que no me va a faltar Ya de nada No me va a faltar Ya de nada Aquí Aquí también Hice unos pocos De boquete Uy Siempre casi Me he quedado Ahí a punto de caerme Voy a probar Una cosita también Eh Esto fue Esto es crap Bueno Hemos conseguido Uno de bien Mej Eh Vamos a probar Si puedo llevar Dos cues a la vez Dos o tres cues a la vez Para ir completándolas Bueno El tiempo No creo que consiga El tiempo Porque esto A lo mejor de día Hubo un truquito Que me comentasteis Que leí por ahí Creo que me lo comentasteis vosotros Era hacer varias jogueras Y atraer A las gritonas Bueno Ponerte a hacer Ogueras Y atrae a más gritonas Venga Vamos 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 Hacer más Ogueras A ver si vienen Gritonas Venga Vamos a hacer Yo que sé Tres Tres más Con todo lo que tenemos aquí Y tres más Venga Vamos a ponerle ahí En la muralla Cerca de la muralla Aquí mismo Venga Venga Si No lo he hecho O que Aquí está Aquí Que no lo veía Uno Dos Y tres Todas Con una porción Si esto fuera El minecara Esta nieve Se iba a derretir Pero Yo creo que no Vamos a reparar Nuestras armas Están bien Porque No creo que A ver No Era aquí Vamos a ver Si se queda Este rifle Con la misma Con la misma calidad 430 Si Se nos queda Con la misma calidad Vale Entonces no hay problema Entonces esto También lo vamos a reparar Vale Perfecto Bien Seguimos guardando aquí Perfecto Vamos a estar preparados A ver si vienen Las gritonas Y eso Y bueno Yo digo las cosas Y luego no las hago Se me va de la cabeza Estoy yo ya A falta de lo mío Yo que sé Esta tengo dos veces Esta misión Vamos a ver Que lo que También Vamos a leer Vale Esto podría haberlo hecho En la horda feral Pero se me Se me ha ido De la cabeza Vamos a ver Otra Mata algunos animales Bueno Esto sí Esto también tiene tiempo Vamos a ver Si va a tener tiempo También No Vale Esto no tiene Vale Un conejo Un cerdo Un oso Un pollo Y un venado Nos da dos Kill points Bueno Sí Vale No diré que no Yo es que claro Me puse del tiro En la más chunga Ya pensaba yo Que no podía tener Otras más Ah pues entonces Vamos a darle a todo Vamos a aprender todo A la de los perros Y todo Por si me encuentro perro Que vaya ya sumando Y ya está Claro 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 Esto Esta venga Esta de aquí Que sí Que sí Acepto También Esta también Venga Esto que me pides Mata Alguno Especial Esto no Esto no es lo que hice Yo ya A ver Claro Esta es la que acabo de hacer Claro El scream El feral El nagegué Bueno La tenemos ahí Aprendí Y ya está Y The killer challenge Vamos a ver Esta que Ah Females Vale Entonces Nos vamos a poner Lady killer Ah También me tienen minuto Bueno Porque le den A ver La putri girl De parte Ahora Todo lo que son Las Las tías zombies Bueno Pues ya está Hostia Como está todo esto Eh Mira todos los cadáveres Aquí Habrá que ver Si luego aparece La tipa esta Bueno Lo mismo lo hago Fuera de cámara También Si me viene Fuera de cámara O lo que sea Uy Se escucha un silencio Sepulcral Así que no Bueno Cuando vengan Alguna feral O alguna feral Alguna screamer Os aviso Vale Parece que no viene Ninguna screamer No vienen Así que Voy a despedir el vídeo No sin antes Enseñaros A De que vaya El siguiente capítulo Aparte De iremos Haciendo las cueas Y demás Tenemos aquí Un maravilloso Mapa del tesoro Con un secreto Titititita Que cuenta esta nota Que este el fin El fin está cerca Los monstruos Están tirándolo todo Toda mi puerta Pero Están destrozando La puerta Pero En mis momentos finales Puedo pensar Como Poder ser recordado No como un cobarde Adesino como alguien que da las gracias a otro Dejo este mapa Con todo mi... Vamos, con toda su pertenencia y demás Venga, a ver, sí Dios te bendiga Jennifer Venga, ahí Bien ¿Dónde está el mapa del tesoro? ¿Dónde he podido estar el mapa del tesoro? ¿Cómo ver el mapa? ¿Eh? ¿Será esto? Sí, sí, sí Es aquí Esto es... Está por acá Pues aquí vendremos En el siguiente capítulo A pico y pala Habrá que desenterrarlo Y veremos a ver Qué es lo que tenemos También tenemos otro mapa del tesoro Que nos llevaremos con nosotros Lo abriremos Y veremos dónde está el siguiente tesoro Así que lo dicho, gente Ya vamos a terminar aquí el capítulo Muchísimas gracias por verlo Espero que os haya gustado Voy yo reordenando todas estas cositas Que no vea que folló Y bueno, si os ha gustado el capítulo Ya sabéis Clic en me gusta Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y comentar Vamos a seguir Vamos a seguir viendo las novedades de este alfa Como es el tema de las cuerdas Y los tesoros Sí, he tardado 21 días en darme cuenta de eso Sí, lo sé Lo sé Pero bueno Ya nos vamos a poner con eso Y vamos a ver si conseguimos mejores cositas y demás Porque ya las hordas Empiezan a acojonar un poquito Ya empiezan a acojonar Y no es plan de quedarnos De brazos cruzados Así que venga, gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Que le ha gustado Suscribiros al canal Compartid el vídeo Comentad Vuestras dudas Vuestras inquietudes Y sobre todo una cosita A mí me gustaría ser una fortaleza Bueno, esto vamos a apagarlo A mí me gustaría ser una fortaleza Pero estoy un poquito escaso de ideas últimamente Si vosotros sabéis de algún tipo de fortalezas Y que estéis guapas de hacerlo Y que creáis que sea divertido y demás Tanto defender Que no sea muy excesivo Más grande que esto no, por favor Más grande que esto no Más grande que esto no Más que nada porque se pueden respawner a zombies dentro Con una gritona Y no es plan Pero si sabéis de algo De alguna fortaleza De algún edificio O algo Así que sea Que quede como una fortaleza Jinguapa Comentármelo En el Facebook Darme algunas imágenes En el Facebook del canal Y ya Y ya iré viendo A ver que Que lo que podría Que lo que podría hacer Y que lo que estaría mejor Así que venga, gente Ya nos veremos en el siguiente capítulo Hasta otra